Cien Fuegos tiene en Belquidia López Fundora, una de las compositoras y artistas más representativas en el ámbito de la música infantil en el país. Con más de tres décadas de trayectoria y un caudal de reconocimientos en festivales nacionales como el Cantándole al Sol, esta artista celebra en el 2023 35 años de consagración a la fantasía sonora de los más pequeños y de múltiples generaciones de jóvenes que crecieron con sus éxitos. Al Compás de las Olas constituye el nombre de su proyecto artístico comunitario. Desde la música y la creatividad, esta mujer ilvana a través del espectáculo la apuesta certera por conceptos o virtudes cívicas como la solidaridad, la amistad, el decoro, la instrucción, siempre de una manera fácil y amena para el público a quien está dirigido. Conversamos con la artista para conocer sobre sus mayores gratificaciones y proyecciones de trabajo para celebrar sus 35 años de trayectoria. Este trabajo no me ha dejado sentirme sola nunca, porque siempre me he sentido acompañada, rodeada de esa alegría, de esa inocencia, de esa fantasía, de esa llamada oportuna. Cantar es una manera de hacernos felices, yo lo digo en una canción que se llama así, para ser feliz sola hay que empezar, y empezar cantando con ellos, disfrutándolos, enseñándolos cada día más, porque cada canción es una lección de vida, me lo propongo, y de esa manera quiero celebrarlo con ellos así, actuando, cantando. Bueno, esta gira por las escuelas me tiene de verdad muy emocionada, porque es la manera de llegar a la mayor cantidad de público infantil. Pero también la cantoría es un sueño que tenía por rescatar, porque se había dormido en el tiempo, el canto unido, masivo. Pero vamos a terminar en abril del 24, con un espectáculo en el Teatro Tomás Terri. Y ese espectáculo también quiero que sea mágico, porque quiero invitar a muchos niños que ya no son niños, que son adultos, que incluso sus hijos han estado o están en el proyecto, y quiero de verdad hacer algo diferente así, generacional, que incluya madres, niños, abuelos, familia en general. Disímiles son las acciones culturales que prevé la artista para celebrar la historia de un proyecto que ha formado a niños, impulsado el desarrollo de futuros artistas y cultivado valores y gusto estético. Ya despedimos nuestro enlace cultural desde Jawa TV, Voz e Imagen de la Cultura Cienfueguera.